Y voy. Creo que lo logramos súper bien. Esta canción habla sobre últimas veces y querer que las cosas se hubieran dado de una forma distinta. Pero eso sí llama Una Noche Más. Una Noche Más Una Noche Más Una Noche Más Perdido en algún lugar Contigo Una Noche Más Una Noche Más Una Noche Más Nunca Más Una Noche Más Una Noche Más Perdido en algún lugar Contigo Una Noche Más Una Noche Más Una Noche Más